Los pueden ver después saliendo. Estamos en el cerro de Kefala, como se llama. Es un cerro más bajo, rodeado por otros más altos, como pueden ver. Este mismo lugar eligieron los primeros colonizadores de la isla cuando llegaron aquí y organizaron la aldea neolítica de Knossos. Los primeros colonizadores llegaron a principios del séptimo milenio antes de Cristo, utilizando desde Asia Menor, utilizando como puente las islas de Odecanesto y las cícladas. Llegaron aquí y organizaron la aldea neolítica de Knossos, importando todos los avances tecnológicos de aquella época desde el cercano oriente. El ser humano había empezado a cultivar la tierra y aprovechar de los productos de los animales. La revolución agrícola y aquellas nuevas ideas se importan aquí a la isla. La era neolítica duró cuatro mil años, hasta principios del tercer milenio antes de Cristo, cuando tenemos una segunda importante colonización. Los nuevos colonizadores desde Asia Menor también llegaron y organizaron aquí, bueno, en el mismo lugar. Mil años más tarde construyen el primer palacio, los primeros centros, los primeros palacios en el territorio europeo, construidos en el 2000 antes de Cristo. El pueblo vivía en las laderas de alrededor, la construcción de los mismos palacios nos muestra que desde el 2000 antes de Cristo la sociedad minoica era una sociedad estratificada con clases sociales marcadas y divididas. Aquí, en el palacio, vive el rey, su familia, los sacerdotes y las sacerdotisas, las casas de los nobles que tenemos pegadas junto con el palacio, y los artistas de los talleres del palacio. Mientras el pueblo, en las laderas de alrededor, en los tres caminos y los tres puertos que tenía Knossos. En 1700 antes de Cristo se destruyen por terremoto los palacios minoicos. Y los minoicos vuelven a construir un palacio más brillante que el anterior, por lo menos aquí en Knossos, más grande y mejor decorado, es el nuevo palacio. La mayoría de las ruinas que vamos a ver hoy en Knossos datan de aquella época, la época de los nuevos palacios, desde el 1700 y hasta el 1450 antes de Cristo, cuando por causas no 100% conocidas, los centros minoicos y el palacio de Knossos se destruyen y sus habitantes lo abandonan un poco más tarde. Se encierra todo bajo la tierra y el polvo hasta el momento que llega el arqueólogo Islet, el que vemos aquí su gusto, Sir Arthur Evans. Bueno, primero llegó un comerciante crecente, encontró Minos Calocherinós, tenía además el mismo nombre que el rey mitológico de esta civilización, y encontró la parte de los almacenes, que vamos a ver ahora más adelante. Y después llegó Evans en 1900, continuó las excavaciones que había empezado Minos Calocherinós. Las décadas de los 20 y de los 30 reconstruyó partes del palacio, desde aquí podemos ver los cimientos originales, llegan hasta los 2 metros, por aquí, por esta parte de los almacenes. La parte de arriba es la reconstrucción que hizo Evans las décadas de los 20 y de los 30. El año 36, cuando publicó sus seis tomos The Palace of Minos at Knossos, donde pone la base sobre el culto minoico, cómo practicaba su culto y todo eso, y donde data los distintos periodos, le ofrece la municipalidad de Iráquilo este gusto mientras él estaba aquí y vivo.